Pues bueno amigos, nos encontramos aquí en el City Express, el hotel C de los Pilates de Campeche y estoy ni más ni menos con mis amigos, las mejores mascotas de la LMB y de la LMP Hacemos historia del Club de Pilates de Campeche en traer a la primera mascota de Liga Mexicana del Pacífico acá en Campeche a Benny el Venado, hola estás Venado, hola está mi Venado, ahí está mi amigo a mi lado izquierdo tengo alcalde de nuestro ciudadano, el famoso Perrísimo Sultán de este lado tengo a mi primísimo, el Chacho el recién es empacado de Yucatán ahorita está bajando del vuelo, lo traje ahorita él en vía carretera a mi queridísimo amigo, Quique Conejo siguiendo tenemos a un cotísimo que cuando no tiene dinero ahí se cambia de porcentaje se pone el tibujarocho a Yeyo Lalcón y ya somos todos, falta alguien ah perdón, a mi amigo Lionel el Coronel el cual hoy tenemos la guerra civil contra Leona y Yucatán ya apostamos piel con piel si yo gano, valo la guaranducha como él quiera si ganamos otros, yo valo lo que quiera si oye Lionel Paco, ven acá, dame tu mano esta es la guerra civil bueno, antes que nada, a toda la gente que está acá gracias por su presencia poquitos pero escandalosos, que es lo que importa, no queremos mucho queremos calidad de impresoras la verdad aquí estamos piratas, gracias por la oportunidad de celebrar mis 20 años como animador de esta enorme afición de los piratas de Campeche estoy muy agradecido con él primeramente con Dios que me da la oportunidad de poder hacer algo que realmente me gusta al igual que mis compañeros estoy muy contento de que ellos estén aquí porque son unos, bajo de estos peluchotes hay unas grandes personas de verdad muy buenos amigos por eso que puse el nombre Lorencillo y sus amigos y la verdad muy bien con ellos los quiero mucho no sé si alguien aquí quiere hablar unas palabras ay ya sé quién puede hablar mi compañero cedo el micrófono ya está feita mi parte Kike Conejo hola, hola buenos días pues igual bien contento por la invitación al igual que todos mis amigos estamos bien contentos y vamos a hacer muchas, muchas cosas bien divertidas para ustedes el día de mañana y también hoy tendremos una pequeña participación así que allá nos vemos en el estadio ¿qué te parece? y aquí me ha quedado venir el capitán de la gargazo que es tan crudote pero no importa aquí lo estamos esperando es que tan cargazo para ver que ya se quito los pelos de la barba la novia lo ha dejado la barba y ya llegó tarde pues si miren aquí tengo mucha afición aquí aquí mi compañero chacho chacho con señas dime cómo te sientes de estar aquí en Campeche dice que se siente muy contento que está muy bien mi perro con un ladrillo desciframe todo pero no juega en vivo a ver este mi querido venjalo ponenme mi perro caballo vení vení por favor dime algo hizo las señas como el tercero dice que está muy contento de venir a Campeche visitar a su familia visitar a su primo así que todo muy bien a ver no sé no hablo español no hablo español no hablo español no hablo inglés que queremos mucho aquí toda la liga que puedo decir que tengo un piñazo pues la verdad gracias esperamos que lo que vamos a hacer el día de hoy de mañana en el estadio sea de su total agrado espérate perros nos van a ver por favor espérate, espérate un rato y el cuarto un besito pues mira la verdad gracias a la directiva gracias a encarazada por el ingeniero Jorge Escalante el arquitecto Jorge Carlos Hurtado por darme la oportunidad de presentar este año 20 años estando en este club que para mi hemos pasado momentos buenos momentos malos disfruté las mieles de ser campeón con ellos en el 2004 y estoy muy contento gracias a Dios a ellos que me permiten estar acá con mis mejores amigos celebrarlo nosotros vamos a entregar a la nueva afición campechana el día de hoy lo voy a presentar y mañana vamos a tener sketch, bromas, carrera de botargas haremos la firma autógrafo en el estadio que estaremos en gran, de verdad lo que hagamos mañana nos estamos entregando de corazón solamente le pedimos a Dios que nos dé la oportunidad que hoy no hay prueba Diosito damos chance porque mañana podemos trabajar pero ante mano a todos y cada uno de este club muchas gracias gracias de verdad por darme la oportunidad de estar una vez más con ellos de traerlos de consentirlos afición campeche esto es una afición muy nobla por favor muy noble perdón es que hablo un poco ruso noble por favor quiéranlos consiéntalos apapáchenlos demuestren la cultura que hay en campeche muchas gracias gracias al hotel City Express nos da la oportunidad de estar aquí que nos dio el patrocinio un gran, gran hotel calidad no se mide de verdad ellos se pasaron gracias y les envío un besote a todos gracias compañeros bravo